Sabían ustedes amigos televidentes que no solamente la tierra es un factor determinante para que una planta se pueda desarrollar, sino que también el agua es ese factor de vida que puede permitir el desarrollo de una planta. Hoy aprenderemos entonces en el Magazine de la Gente acerca de los cultivos hidropónicos. ¿Qué son cultivos hidropónicos? Cultivos hidropónicos es trabajar con agua, o sea, hidro que significa agua y ponos que significa trabajo. Se utilizan también diferentes sustratos. Hay unos que utilizan, digamos, los sustratos son inertes, son arena, cascarilla de arroz, carbón mineral, también espumita. Como ahora vemos en el sistema de adelante, allí ese sistema utiliza espuma como para sostener las raíces. Este sistema es un sistema en bolsas de polipropileno. Tiene un sustrato, un sustrato inerte, el sustrato solo te sirve para darle sostén a las raíces. Es un sustrato inerte y es, mira, es arena y carbón mineral. Lo primero que se hace es aquí en estas bandejitas se hace el semillero. Cuando las semillitas tienen, o sea, cuando la plantica ya ha crecido por ahí unos ocho días, ya se pasan a este sistema, que es esta, mira. Entonces se colocan aquí en el huequito y ahí van creciendo. Ella va... Va como la luz, la luz la trae, entonces tiene el nivel así, hacia arriba. Y aquí por estas mangueritas es donde les regamos el agua. Tiene un sistema de riego gota a gota. Y esta arena también le sirve para retener humedad. ¿Cuántos meses se demora para crecerla? Digamos, para consumo, ya por ahí a los 70 días ya está para consumo. Y es más rápido que en la tierra. Pues es un sistema que, digamos, es más orgánico. Es agricultura urbana porque usted la puede tener en su casa, en la terraza. Y le está regando. Si no tiene el sistema de riego, le puede echar con una regadera. ¿Cuál es el paso que sigue después de crecer la planta? Después del crecimiento y cuando ya se termina, digamos, su... Algunas se pueden dejar para semilla. Y otras ya se pueden dejar para alimentar cabritas, para alimentar conejos. Y para la alimentación humana. Como les mostré, hay varios sistemas de cultivos hidropónicos que está... El primero que está allá es sistema de flujo laminar. El siguiente de aquí es sistema de cultivo para forrajes en bandejas. ¿Por qué no nos lo enseña? Listo. Bueno, vamos a ir por el primero que es el sistema de flujo laminar. Vamos. A ver, esta es la espumita que utilizamos para el sistema de flujo laminar. Esta espumita, como dije, es un sustrato inerte. Te sirve para sostener las raíces. Y tiene acá... Aquí se le echan las semillitas y al cabo de cuatro días ya es germinado. A los ocho días ya se pasan acá a este sistema que es... Mira. Es este. Se les coloca al hambre para que el agua no la arrastre. Y a medida que va creciendo, entonces, se van mostrando, digamos... Las raíces van invadiendo la... Y este tiene un sistema de flujo laminar, porque el agua, digamos, recircula y el agua es lenta. Va saliendo lenta. Por cada llavecita que ven acá atrás sale la misma cantidad de agua. Y tiene un... Digamos, está doce horas recirculando y vuelve para una horita. Listo, este es el sistema. Muchas gracias. Bueno. El Magazine de la Gente.